Hola, buenas noches. Bienvenidos a su clase de Excel avanzado. Este es el segundo día ya, ¿verdad? Que vamos a trabajar ya con esta clase, con este curso de Excel avanzado. Vamos a ver quiénes están por aquí conectados ya. Cristina, Gisela, Mónica, Elena, Katherine, Diego, José Ruiz, Juan Carlos, Marilyn. Aún hay pocos participantes conectados, ¿verdad? Me imagino que en los próximos minutos se van a ir agregando los demás, porque el día de ayer pues creo que llegamos así como a unos 20 participantes. Está lloviendo, por ahí ya entró Jennifer también. Buenas noches y bienvenidos todos los que se van conectando, ¿verdad? Lleve, buenas noches, Mónica. Lleve en algunas zonas de nuestro país, ¿verdad? Por lo menos por acá está bastante calmada la lluvia, así como un cernido. Gracias a Dios no ha generado interferencias ni de energía eléctrica ni del servicio de internet, ¿verdad? Así es que esperemos pues que todos los participantes puedan conectarse y que no tengamos mayores interferencias. Vamos a ver, creo que no nos han compartido mensaje en este día, ¿verdad? Aún hay participantes que se están agregando en el grupo de WhatsApp porque iban apareciendo de último, ¿verdad? Que se están por ahí agregando. Pues vamos a comenzar con el tema de este día que continuamos trabajando con la función indirecto. Esta es una función que pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y de referencia. Vamos a ver, por acá ya tengo yo la plantilla que tenemos que descargar. Por aquí ya tengo, estaba haciendo algunas pruebas, vamos a ver. Esta es la plantilla que tenemos que descargar para este día, ¿verdad? Función indirecto 1, función indirecto 2. Aquí tenemos también una tercera hoja donde tenemos una pequeña tabla de datos con artículos y códigos, ¿verdad? Entonces tenemos que un poquito de trabajo, pero igual creo que el tiempo nos va a alcanzar. Entonces voy a desde ya agregar una nueva hoja para que la tengamos por acá ya lista para que trabajemos otra función de la categoría de búsqueda y de referencia. Ya que hemos comenzado trabajando las funciones de búsqueda y referencia, miren, ya que la función indirecto pues pertenece a esta categoría, ¿verdad? Y ya la vamos a ir en las próximas clases anidando con otras funciones, pues también vamos a ir viendo ahora otras funciones. Dentro de esta categoría de búsqueda y referencia, pues tenemos la función buscar, ¿verdad? Que es un poco más limitada. La función buscar H también es un poco más limitada. La función de las tres funciones de la categoría de búsqueda, la más completa es la función buscar V. Pues por ahí más adelante hay un tema donde la vamos a utilizar junto con la función indirecto para crear como una factura digital. También tenemos la función coincidir que vamos a estar anidándola con otras funciones. La función índice es una función que ella sola en sí no nos devuelve mucho rango de búsqueda, pero anidada con otra función como trabajamos ayer la función indirecto, la función suma. Vamos a hacer por ahí un ejercicio también con la función índice anidada con la función suma. Vamos a trabajar primero lo de la clase de este día y posteriormente vamos a ir a trabajar eso otro de la función índice, ya que también, como les digo, más adelante la vamos a ver anidada con la función indirecto. Y entonces así ya vamos trabajando un poco más lo que es la anidación de funciones. Vamos a ver. Vámonos a la plataforma. Veamos. Aquí está la información de este día. Vamos con el tema dos. Recordarles que tienen que ir resolviendo los laboratorios, no solo conforme a la clase, sino ir avanzando de ser posible un poco más, porque puede haber que en algún momento les pidan que ya ustedes tengan terminados los laboratorios de cierta semana, de cierta sección, inclusive sin que hayamos visto los temas. No siempre esperan que terminemos de ver los temas, la clase, para pedir las notas. Muchas veces se las solicitan de parte del INSAFOR días antes y entonces pues ellos también se las van a solicitar a ustedes. Y pues les pueden servir como apoyo, verdad, la información que se coloca en este ícono del librito del tema y también el video. Y con eso ustedes pueden ir avanzando y resolviendo los laboratorios para que no se les vayan acumulando. Verdad, el día de ayer les estuve mencionando todo eso importante acerca de las notas. Vamos a ver, esta semana tiene cuatro laboratorios y algunos pues son hasta de tres preguntas, verdad. Así es que no es que se tenga que esperar, ver el tema para poderlo resolver. Y pues mientras no les pidan las notas, está bien que vayamos cada semana con los laboratorios, pero cuando se las soliciten, verdad. Y lo otro, pues recordarles que no se vayan a atrasar porque les van a estar preguntando por qué no lo han resuelto. Y si en ese momento le piden ya las dos semanas completas, porque supóngase que ya estamos en la segunda semana, pues entonces ya va a tener ahí un poquito más de trabajo. Vamos a iniciar entonces. El objetivo de la elección de este día es lograr que los participantes utilicen la función indirecto con la herramienta validación de datos, que ya nosotros desde el día de ayer la comenzamos ya a utilizar para crear listas desplegables y darle dinamismo a la búsqueda de información en las hojas de cálculo. Dice que la función indirecto con validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta de validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango a la vez. Pues específicamente para eso se crean las listas, verdad, para no tener que estar ni escribiendo, ni seleccionando lo que son los datos, sino que únicamente eligiéndolos desde la lista. Veamos un ejemplo, dice el usuario debe de seleccionar el nombre del curso de una lista de validación y Excel debe de devolver la cantidad de cupos disponibles para ese curso. Y específicamente pues está así, verdad, como en la plantilla tenemos el nombre del curso y tenemos los cursos disponibles. Entonces tenemos que crear una lista con la herramienta de validación en la cual agreguemos los nombres de los cursos y la función indirecto al hacer referencia al nombre de esa lista pues nos va a devolver los cupos disponibles para cada curso, verdad. Ahora, esto lo hacemos como lo principal de este tipo de ejercicio de búsqueda, verdad, con esta función indirecto, pues es el hecho de asignarle de nuevo, verdad, y lo vamos a estar viendo en todo lo largo de este curso. Bueno, mientras estemos en las funciones de búsqueda, vamos a tener que estar asignándoles nombres a la celda, verdad, a las celdas. Específicamente así funciona esto, haciendo referencia. Para este caso, verdad, Excel básico se llama la celda donde se encuentra el cupo disponible de 10 y por eso es que la función me devuelve ese valor, verdad, cuántos cupos disponibles hay. Dice que la creación de nombres personalizados aplicaremos a los rangos de celda de C6 y C14, nombres personalizados desde la pestaña fórmulas en asignar nombre o desde el cuadro de nombre, verdad, y ahí le vamos a asignar Excel básico. La aplicación de la función indirecto. Ahora usamos la función indirecto haciendo referencia a la celda con la lista para obtener los cupos disponibles del curso seleccionado. Pues en este caso, verdad, los argumentos que va a llevar la función indirecto únicamente van a ser la referencia hacia la celda a donde vamos a crear la lista. Vamos a hacer este ejercicio 1, después pasamos a ver el video, hacemos el 2. Bueno, yo aquí ya tengo la lista con los artículos. Vamos a comenzar acá. Miren, acá tenemos que hacer nuestra lista. Nos venimos a la pestaña datos. Vamos a la lista y aquí tenemos todos los nombres de los cursos. ¿Por qué esos nombres de los cursos no tienen espacio? Si ustedes se fijan, está unido, verdad. Por lo mismo que tenemos que, aquí están ya todos los programas incluidos, miren. Por lo mismo que tenemos, verdad, que asignarles nombres. Tenemos que utilizar estos nombres para estas celdas que son la columna C, con las cuales queremos que al seleccionar el nombre de un curso, pues la función indirecto me devuelva los cupos disponibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, este yo ya lo hice, miren. Por ejemplo, este 10 que pertenece a Excel básico, pues ya está acá, ¿verdad? Entonces, voy a continuar con este. Este se tiene que llamar Excel intermedio. Recuerden, verdad, que tenemos que asignar el nombre tal y como está escrito aquí, porque si no, no genera una interferencia, como el día de ayer con el nombre María, que ahí lo tenía sin tilde. Cuando le asigné el nombre, le coloqué tilde y después la función, pues, no lo encontraba. Excel avanzado. Ahora, si no queremos que estos nombres nos queden así, lo que tenemos que hacer es utilizar un guión, ¿verdad? Pero eso lo tenemos que hacer acá para que cuando se asigne el nombre a esta celda, pues entonces también se incluya con el guión para que no quede unido. Más adelante vamos a ver unos ejercicios en donde vamos a utilizar la función sustituir. Vamos a ver diseño gráfico 1. Para trabajar un sistema de búsqueda de análisis un poquito más avanzado y ahí vamos a utilizar la función sustituir. Y esto, pues, lo podemos también ocultar en algunas celdas, ¿verdad? Para que no tenga que estar visible a donde se ha hecho la unión o la separación, pues, en este caso, de los nombres. Diseño gráfico 3. Diseño gráfico 3. Programa 1. Programa 2. Y este último que es el de programación 3. Ahora que ya los tenemos todos, ¿verdad? Todas estas celdas. Aquí lo puse mal, quiero ver. Este no me va a funcionar. Lo tengo que ir a eliminar, ¿verdad? En el administrador de nombre. Miren. Vamos a ver, es el de programa 1. Bueno, ni siquiera está. 2 y 3. Entonces, no lo agregué. Aquí borré los datos que esta celda tenía, pero supongamos que tenía, creo que aquí había un cero. Supongamos que aquí tiene cero, entonces, no hay problema, ¿verdad? Porque no quedó grabado. En el caso de que hubiera quedado grabado, pues, entonces, tengo que irlo a eliminar porque no pueden existir dos nombres, ¿verdad? De celdas, ni de rango de celdas con el mismo nombre. Aquí están ya todos los programas. Si quiero modificarlo, lo puedo hacer desde acá. Y si lo quiero eliminar o si quiero crear uno nuevo, pues, también lo puedo hacer desde acá, ¿verdad? Cuando únicamente estamos creando nombres a las celdas, pues, es mucho más fácil hacerlo acá desde el cuadro de nombre. Acá se utiliza más cuando va a crear una constante, ¿verdad? Va a crear una constante que usted le va a asignar un valor. Porque una cosa es asignarles nombres a las celdas, ¿verdad? O a los rangos de celdas, pero otra cosa es asignarles un valor. Cuando esos nombres de celdas ya tienen un valor, ya entonces ya no es el nombre de la celda, sino que a eso ya se le llama constante. Y las constantes en Excel se utilizan con valores que utilizamos muy a menudo. Vamos a continuar. Como, por ejemplo, refiriéndome a las constantes, como, por ejemplo, valores, ¿verdad? Que no cambian, que usted va a estar sacando, utilizando, muy a menudo, dependiendo del tipo de datos que usted utiliza, como, por ejemplo, el valor del IVA, que no va a cambiar en las planillas de empleados, el valor, ¿verdad? De la renta, de los descuentos de la renta, de los descuentos de la AFP, de los descuentos del seguro. Pues, entonces, ese tipo de valores no cambian. Y con esos ya no se utilizan fórmulas, sino que se crean constantes. Y estas constantes pueden crearse con valores fijos o pueden crearse también con valores cambiantes, ¿verdad? Con la función sí o con cualquier otra función que le permita establecer diferentes criterios. Ahora que ya tengo mi lista, ¿verdad? Con todos los diseños gráficos, que ya tengo mi lista, pues, entonces, ya puedo utilizar la función indirecto, refiriéndome específicamente al elemento de la lista, para que me muestre cuántos cupos disponibles se encuentran en cada uno de estos programas. Y aquí tenemos un sencillo, ¿verdad? Sistema, podemos decirle, de análisis o de búsqueda, porque lo que está realizando, pues, es una búsqueda, ¿verdad? Conforme a los datos que tenemos acá. Ahora, en el caso de estos que los hacemos a la par, pues, no le vemos quizás mayor utilidad, como en el caso de cuando los datos se encuentran en otra hoja de cálculo, que es el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Y acá también, ¿verdad? Tenemos para seleccionar de nuevo. Excel avanzado, vamos a ver Excel básico. Y lo mismo, ¿verdad? La función indirecto. Siempre la referencia de la función que vamos a utilizar es la de la lista, para que podamos tener ese dinamismo, perdón, a la hora de estarlo cambiando. Vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. Diseño gráfico 1, ¿qué pasó? Diseño gráfico. No me ve de error. ¿Cuál era el diseño gráfico? Ah, Excel básico. Excel, pero fíjese que, vamos a ver, en el caso, a mí Excel básico no me da, le puso tilde a la A básico. Ah, permítame. Si le puso tilde, quizás por ahí le podría dar el error. Le está pasando lo mismo que me pasó a mí ayer con el nombre de María. Fíjese que lo puse tal cual, está en el nombre del curso, pero solo posiciones aquí donde dice cupos disponibles para el curso, donde dice Excel básico. Usted seleccionó el F5. Ah, sí, el Excel básico. Voy a intentarlo. Bueno, está bien, Andrea. Vamos a ver acá el de diseño gráfico. Igual me genera error. diseño gráfico 2, diseño gráfico 3, programa 1, programa 2, y programa 3. Vamos a ver a dónde está el error. Diseño gráfico 1. Lo voy a eliminar y lo voy a asignar de nuevo. Diseño gráfico. Aquí está, aquí está, lo guardé, o sea, asigné mal el nombre, ¿verdad? Y por eso me está dando ese error. Diseño gráfico. Diseño gráfico 1. Ahí está, ¿verdad? Más que todo en este tipo de ejercicio, pues, el error es cuando estamos escribiendo los nombres, ¿verdad? A veces de rápido que lo vamos haciendo, pues, podemos cometer un error, así como en este ejercicio, que a la hora de ingresar el nombre, pues, si nos equivocamos, ¿verdad? Ahí se va a generar. Es el único que estaba dando error. Ahora ya está bien, ¿verdad? Que el número de cupos disponibles es 0. Vamos a ver, le vamos a poner 10 y ahí nos lo va a mostrar, ¿verdad? Este que dice, pongámosle que hay 6 cupos y ahí, pues, tiene que irlos mostrando. Es el programa 1. Ahí está, muy bien. Y aquí tenemos para hacer el ejercicio 2, ¿verdad? En el cual, pues, ya no tenemos los datos aquí a la par, sino que los tenemos en una tabla que se encuentran en otra hoja. Vamos a ver el video y posteriormente resolvemos este ejercicio y luego vamos a trabajar con algo que quiero que vayan preparando los que están trabajando ahí en su computadora, que quiero que vayan trabajando desde ya, ¿verdad? Para que podamos trabajar también con la función índice, que es otra de las funciones, es otra de las funciones de la categoría de búsqueda y de referencia, que en su forma simple, pues, nos muestra, ¿verdad?, únicamente indicando el número de fila y el número de la columna, pero en su forma ya un poquito más avanzada, pues, la podemos anidar con la función suma, como anidamos ayer la función índice y con esto vamos a tener, pues, ya no referencia de una celda, sino que también sumatorias. Vamos a comenzar ya esto, ¿verdad?, para que lo vayamos. Vamos a ver hasta qué mes queremos llegar. Recuerden que los meses del año, ¿verdad?, son, vamos a ver aquí. Ocho, vamos a ver, hasta ahí lo vamos a dejar. Con ocho nombres vamos a trabajar. Le voy a aplicar todos los bordes. ¿Cómo vamos a rellenar todo esto que queremos que sean ventas? Pues, lo vamos a hacer con la función. Vamos a ver acá, vamos a ir a colocar los nombres. Vamos a utilizar la función aleatorio punto entra. Miren, esta función se utiliza para rellenar, ¿verdad?, de cantidades. Los argumentos de esta función son inferior y superior, es decir, un número superior y un número inferior. Como, por ejemplo, 500 va a ser el número inferior y el número mayor, pues, va a ser 1,500. Entre estas dos cantidades, la función me va a rellenar todas las celdas, ¿verdad?, de forma aleatoria. Miren, ahí tengo ya todas las ventas, ¿verdad? Ahora, es importante, después que hemos generado un resultado con este tipo de funciones, quitar el origen de todos estos números. Y esto lo voy a hacer copiándolos y pegándolos ya en un formato de valores. Vamos a ver, no se me quitó. Vamos a ver, copiar. Yo creo que debe ser en donde están los números, 1, 2, 3, para que se le quita la fórmula. Sí, le quiero quitar la fórmula, vamos a ver. Espérame, es que, es que, no, porque no voy a, vamos a ver, si los cortamos, ahí. Oh, no quieren perder su formato de origen, ¿no? A ver. Vamos a ver, qué raro. ¿Y si le da copiar y no cortar? Vamos a ver. Tampoco, no quieren, ¿verdad? Hoy están de rebeldes. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Sí, y es importante quitárselos porque si no se pasan cambiando las cantidades, fíjense. Ajá, ahí cuando le da los numeritos, pegar, ahí. Vamos a ver, pegar valores. Vamos, ahí lo quitamos ya, miren. Ahí está. Ahí está, hoy sí, ya no tienen el formato de origen que fue con la función aleatorio punto entre, ¿verdad? Así es que ahí nos vamos a quedar. Y aquí, pues, vamos a elegir algunos nombres al azar, los más comunes, ¿verdad? Que utilizamos y así ya tenemos esto listo, Juan, Pedro. Laura, siempre el María que no puede faltar, Ernesto, Susana, Iris y Claudia. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ya, pues, ahí podemos avanzar, ¿verdad? Ya teniendo esto listo para trabajar con la función índice y índice anidada con la suma, ¿verdad? También podemos ver la índice referencia y índice matriz y en el tiempo que nos queda y, pues, aprovechamos ahí de trabajar un poquito más. Vamos, entonces, a ver el video y, posteriormente, seguimos trabajando con el ejercicio número dos, que es el que nos falta. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto, con la herramienta validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en la validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. En este libro encontrarás dos ejercicios, la función indirecto uno y la función indirecto dos. En la tercera hoja encontrarás una tabla que sea utilizado como base de datos en el ejercicio dos. Algo muy importante de mencionarte es que en este ejercicio debemos de aplicar lo que es la asignación de nombres a las celdas. Como lo recordarás, estos son temas que hemos visto anteriormente en Excel básico y en Excel intermedio. Esta opción se encuentra en la pestaña fórmulas en el administrador de nombres. Aquí podemos ver cada uno de los nombres que se le ha asignado a los artículos en el caso del ejercicio dos. Y en el caso del ejercicio uno, encontrarás que el rango de las celdas corresponde a el nombre de estos cursos y correspondiente los cupos disponibles. Te voy a mostrar cómo funciona este ejercicio a continuación. Debes de seleccionar a través de una lista que fue creada con la herramienta validación de datos que se encuentra en la pestaña a datos. Configuración. Eliges la opción lista y seleccionas cada uno del rango de celdas con el cual quieres crear la lista. Mira, en este caso dice que ha sido creada con los datos que se encuentran en la columna B6 a la 6 a la 14. Es este rango de celdas con el cual se ha creado la lista. En este caso le voy a dar cancelar porque ya tengo creada lo que es mi lista de validación de datos. ¿Por qué no hay espacio dentro de estas palabras donde dice Excel básico, Excel intermedio? Te recuerdo que a la hora de asignar el nombre en el administrador de nombres a las celdas o a los rangos de celdas, no puede dar espacio. Si no quieres dejar los nombres unidos, debes de colocar un guión para separar dichos nombres. Entonces vengo y selecciono lo que es el curso de Excel avanzado. La función indirecto lo que me dice es que según el dato seleccionado de la lista hay cinco cupos disponibles. Lo mismo realizamos en la siguiente opción. Seleccionas el nombre del curso y la función indirecto te va a devolver el nombre de cupos disponibles. Veamos entonces a través de la pestaña fórmulas en el administrador de nombres de nuevo, cómo es que está estructurado cada uno de estos nombres con sus respectivos valores. Por ejemplo, voy a eliminar, para que veas cómo lo debe de hacer, Excel básico, eliminar, Excel intermedio, voy a eliminar dos valores únicamente. En este caso, si yo selecciono Excel intermedio, la referencia, lo que me aparece a través de la función indirecto es un error. ¿Por qué? Porque Excel intermedio no tiene ya asignado el número de cupos disponibles. También voy a borrar lo que es la función para mostrarte cómo hacer este ejercicio desde el inicio. También puedes asignar los nombres a las celdas a través del cuadro de nombres que se encuentra dentro de la ventana, sin utilizar la pestaña fórmulas en el administrador de nombres. Primero, debes seleccionar lo que es la celda a la cual le vas a asignar el nombre y posteriormente lo escribes en el cuadro de nombre. En este caso, dice Excel básico. Una vez está establecido el nombre completo, aceptar y si te fijas, Excel se va a detener un momento y va a asignar el nombre a esa celda seleccionada. Ahora veamos, si yo lo selecciono, Excel básico, ahora me debería de mostrar la cantidad de cupos disponibles. ¿Por qué no lo hace? Por la sencilla razón que eliminé la función para mostrarte cómo la vamos a agregar. Mira, igual, indirecto, y agregas la referencia de la celda a donde se encuentra el nombre del curso que quieres que te devuelva. Mira, hagámoslo de la siguiente manera ahora. Excel intermedio, asignar un nombre, y aquí vamos a agregar la referencia de la celda con la cual queremos que nos muestre los cupos disponibles. Aceptar. Ahora, cuando seleccionemos Excel intermedio, nos va a devolver el número de cupos disponibles. Tenemos el ejercicio número 2, en el cual tienes que hacer lo mismo. Seleccionas un código. Ya está elaborada también la lista con validación de datos. Te lo voy a mostrar. Y aquí está la lista con validación de datos. Con la hoja número 3, a donde está la base de datos. Mira, una vez ya está estructurado, entonces aquí te muestra todos los códigos. Y a medida que seleccionas un código, él te va a mostrar el producto que representa ese código. Aquí puede ver la función indirecto. Igual, indirecto, E6. Haciendo referencia a la celda donde se encuentra el código seleccionado. Y de esta manera le damos dinamismo a lo que es el trabajo en Excel con la función indirecto y la creación de listas con validación de datos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, ahí tenemos el video de la clase de este día, ¿verdad? Continuamos entonces. Acá es donde tenemos que hacer... Bueno, yo únicamente tengo agregado el código... Únicamente tengo agregado el código... Uno, ¿verdad? Vamos a verlo. Lo voy a eliminar y ahora pues los comenzamos a agregar, ¿verdad? Pero en este caso, pues los códigos, la tablita que vamos a utilizar la tenemos en otra hoja. Así es que vamos a hacer... Vamos a agregar algunas desde acá, desde el administrador de nombre, ¿verdad? Como les mencioné, pues la forma más fácil de hacerlo, si no le vamos a asignar ningún valor, es desde el cuadro de nombre, pero también desde acá lo podemos hacer. Nombre va a ser, ¿verdad? El nombre de la celda va a ser el artículo, pero a donde se refiere a... En esta referencia es que vamos a agregar el artículo, que en ese caso va a ser la celda G6. Aquí podemos ver que lo coloca con una referencia absoluta. Aceptar. Y ahí tenemos ya el código, ¿verdad? Y aquí pues no necesitamos estarnos saliendo aquí. Este no nos va a permitir estar seleccionando las celdas. Únicamente el que se refiere a ARTX. Acá donde dice se refiere a... Vamos a ver, esta es la camisa. Vamos a ver si está bien. Aceptar. Calcetines, camisa, si estamos bien, ¿verdad? Vamos con el nuevo ARTX. Este sería el 3. Y se refiere a el pantalón. Aceptar. A ARTX 4. Este se refiere a la toalla. Aceptar. Vamos a ver. A ARTX 5. Este se refiere al cincho. Vamos a probarlo hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a ir a hacer ahora nuestra... Vamos a ver. Yo ya la tengo acá. Igual, ¿verdad? La voy a... A eliminar. Y la voy a crear, ¿verdad? La herramienta validación de datos, pues, nos permite crear listas, ¿verdad? Con orígenes de datos de otras hojas. Voy a seleccionar todos los códigos que son los que necesito. Y ahora sí, ya los tengo acá. Recuerden que solo hemos guardado, ¿verdad? Del 1 al 5. Por lo tanto, si seleccionamos con otro código, ese no nos va a dar el resultado. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Pues, la función. La función, en realidad, es bien poco lo que hace, ¿verdad? Todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros de configurar todo esto para que ella nos devuelva ese valor que necesitamos. Miren, el artículo 5 es cincho. El artículo 6 no lo hemos asignado. El artículo 1, ¿verdad? Ahí están los calcetines. El artículo 2 es la camisa. El artículo 3 es el pantalón. El 4, ahí podemos ver, pues, que sí la lista nos está funcionando. Y también el resultado de la función. Entonces, desde ayer estamos trabajando con la función indirecto. Y ayer ya habíamos agregado lo que es la lista con validación. No sé si hay dudas o preguntas hasta acá. Y si no, pues, continuamos, ¿verdad? Bien. Continuamos con el siguiente ejercicio que ya dejamos por acá. Un poquito comenzadito, ¿verdad? Antes de ir a ver el... Antes de ir a ver el video, miren, trabajando también con la función de búsqueda y referencia de índice. Les dije, acá están a la par, las dos, ¿verdad? Indirecto. E índice, esta función, pues, tiene varios argumentos y nos permite trabajarla de dos formas, que es en su forma de matriz y en su forma de referencia. En su forma de matriz significa que únicamente se trabaja con una tabla. En su forma de referencia, pues, que va a realizar la búsqueda en varias tablas. Se las voy a mostrar en su forma simple. Miren. La función índice dice que devuelve un valor o una referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular, en un rango especificado. Esta función, acá está, las dos formas que tiene de utilizarla. Primero, la matriz, miren, la matriz, pues, van a ser todas las celdas donde se encuentran los valores, ¿verdad? En este caso va a ser de C4 a F11, punto y coma, y ahora dice que agreguemos el número de fila donde queremos buscar específicamente un valor. Entonces, por eso, cuando voy a utilizar la función índice, me gusta colocar estos números porque así sé cuántas filas tengo, porque esta función no hace referencia a las filas de la hoja de cálculo, sino a las filas que yo he incluido en la selección de la matriz, que en este caso, pues, serían ocho. Vamos a ver, voy a colocarle el número ocho, significa que va a buscar en la última fila, punto y coma, y ahora necesito el número de columna. Columnas, ¿verdad? Comenzando desde la columna C hasta la columna F. Digamos que una, dos, tengo cuatro columnas, entonces quiero que los busquen en la columna 4. Cierro el paréntesis y el valor que me va a devolver, pues, es este 845 que pertenece a la fila 8 de mi matriz, ¿verdad? En la fila, en la columna 4, entonces, esa es en su forma simple, ¿verdad? De la función índice, pero como les dije que la vamos a anidar también con la función suma, ¿verdad? Ahora, la matriz en forma de referencia significa que va a realizar la búsqueda en dos matrices, o sea, dos tablas, que estas no tienen que estar para nada unidas. Se las voy a mostrar, miren. Ahí tengo ya la matriz, este es el resultado de la primera, la voy a hacer acá abajo, la de índice con referencia, índice en su forma de referencia. En su forma de referencia tenemos que abrir dos paréntesis y vamos a hacer lo mismo. Miren, colocar primero la matriz 1, punto y coma, agregamos la matriz 2, punto, quiero ver, punto y coma, fila, vamos a ver, creo que aquí vamos a cerrar el paréntesis. No recuerdo si ahí vamos a poner, a colocar el punto y coma adentro o afuera del paréntesis, ya vamos a ver si no nos genera ningún error. Y ahora vamos a colocar también el número de fila donde queremos que busque, vamos a ver, lo vamos a hacer en la fila 5, en la columna 4, y en el último número indicamos en qué matriz queremos que. Aquí, número de área, referencia, número de fila, número de columna y el número de área, en este caso pues sería la matriz en la que queremos que realice la búsqueda. Esta búsqueda que está registrada como matriz 1 y esta está registrada como matriz 2. En ese caso nosotros las mismas cantidades tenemos. Vamos a ver, ah, pues si el punto y coma creo que me lo va a generar, oh no, aquí creo que quiere un punto y coma, vamos a ver. Después del 24. Después del cierre del paréntesis, necesita un punto y coma, ¿verdad? Y ese es el que me estaba, me dio error, ¿verdad? Y al aceptar la corrección me lo hizo como multiplicación. Hay que tener cuidado cuando él nos ofrece la corrección porque muchas veces nos lo va a cambiar a algo que nosotros no necesitamos. Pero también me ayudó al ver ese signo para multiplicar afuera del paréntesis, pues entonces me indicó, ¿verdad? Que ese punto y coma lo necesitaba afuera de este paréntesis. Le dije que no tenía, no recordaba bien si era adentro o era afuera, pero ya con ese error, pues recordé, ¿verdad? Que debe de ser afuera del paréntesis. Miren, este 922 es el que me está generando, veamos, fila 5, 1, 2, 3, 4, 5, tiene que estar acá, 1, 2, 3, 4, no, es acá, ¿verdad? Fila 5, columna 4, matriz 2, este es el que me está generando porque esta es la matriz 2, ¿verdad? Entonces así funciona, valga la redundancia, esta función índice en su forma de matriz y en su forma de referencia. Ahora vamos a verla en su forma de suma. Quedémonos con esta tablita de acá, con esta matriz 1 y por acá, ¿verdad? Ahora vamos a preparar el espacio o los encabezados para poder obtener los resultados que necesitemos. Vamos a ver. Aquí quiero, por ejemplo, aquí quiero colocar el número, vamos a ver, el número del vendedor, por eso le he asignado los números, miren aquí voy a colocarle el número del vendedor, vamos a ver. Y por acá quiero, pues, el nombre del vendedor, vamos a ver. Vamos a ver. Número del vendedor, nombre del vendedor, ahí los tenemos ya. Y ahora por acá, pues, vamos a utilizar la función para total de ventas. Este va a ser el total de ventas y por acá, pues, vamos a colocar el nombre del vendedor. Entonces, el total de ventas, ¿verdad? Aquí es donde vamos a utilizar lo que es la suma con la función índice, miren, sin tener que guardar, ¿verdad? Los rangos de las celdas como lo hemos estado trabajando. Aquí lo vamos a hacer por número, ¿verdad? Aquí tenemos los números del vendedor. Entonces, vamos a anidar la función suma con la función índice. Y dentro de ella, pues, vamos a establecer todo lo que es siempre la matriz a donde queremos que ella realice la búsqueda. Pero en este caso no vamos a indicarle a la función que lo haga con fila, ¿verdad? Vamos a omitir estos criterios, estos argumentos de la función del número de fila y del número de columna, sino que lo vamos a hacer haciendo referencia al número del vendedor que nosotros establecemos en la columna H4, punto y coma. Vamos a agregarle aquí el valor de cero. Y aquí tenemos el total de ventas. Miren, le vamos a aplicar acá el formato, ¿verdad? La de contabilidad y aquí tenemos el valor, la sumatoria total de las ventas, en este caso del vendedor número 8, que sería, pues, Claudia, ¿verdad? Aquí lo podemos comprobar nosotros sacando las sumatorias. Miren, 3,880. La ventaja de utilizarla así es que no tenemos que estar asignando los nombres, ¿verdad? Al rango de las celdas y que acá, utilizando un número, pues, cuando nosotros estemos cambiando, ¿verdad? 9 le estaba poniendo y solo tenemos 8. Miren, como este número, ¿verdad? Esta referencia de celda está incluida en la función, en la medida que vayamos cambiando, pues, él va a ir haciendo aquí la sumatoria de todas las ventas de enero hasta abril. Por ejemplo, veamos el vendedor 1, ¿verdad? Es de 4,000 y igual, pues, aquí podemos utilizar la autosuma para ir comprobando que el resultado que nos está generando es correcto. Ahora, ¿qué podemos utilizar para que acá nos dé el resultado del nombre del vendedor? Hay varias funciones, bueno, la más específica, ¿verdad?, es la función, ¿sí?, la función condicional que nos permite anidarla, pues, en este caso tendríamos que anidarla 8 veces, ¿verdad? O sea, repetirla 8 veces para indicarle que si el número este es 1, en el nombre del vendedor nos devuelva el nombre de Juan, que si el número de la celda H4 es 2, nos devuelva el nombre del vendedor Pedro, ¿verdad? Vamos a hacer nada más, vamos a hacer nada más, vamos a hacer nada más, 1 o 2 ejemplos, igual, sí, H4 igual a 1, punto y coma, colocamos entre comillas, Juan, punto y coma, sí, ahí ya la vamos anidando, ¿verdad? H4 es igual a 2, punto y coma, abrimos comillas, pues, que entonces nos devuelva el nombre de Pedro, punto y coma, sí, H4 es igual a 3, punto y coma, comillas, nos devuelva el nombre de Laura, cerramos comillas, punto y coma, sí, H4 igual a 1, 4, este sería igual a 5, ¿verdad? Punto y coma, entre comillas sería el nombre de Ernesto, cerramos comillas, la voy a dejar hasta ahí, cerramos todos los paréntesis, no sé, uno más quiero ver, él nos va a generar ahí el resultado, miren, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Uy, aquí como se me fue Ernesto, ahí está, Laura, Pedro y Juan, entonces acá tenemos ya, ¿verdad? Y aquí, pues, si no queremos estar inclusive nosotros escribiendo, pues, lo que podemos hacer también con estos números, ¿verdad? Venir a crear lo que es una lista, ¿verdad? Para ya tener ahí el listado de los vendedores disponibles, y si no, pues, únicamente los estamos cambiando. Tenemos el total de las ventas del vendedor 2, que corresponde a Pedro, ¿verdad? Vamos a ver el total de ventas de 3, que corresponde a Laura, y así, pues, también podemos ver la utilidad de esta función índice, ¿verdad? Que es muy relacionada a la función indirecto, son de la misma categoría, y que más adelante, pues, las podemos trabajar anidadas, o sea, juntas. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta acá. Todo está bien. Gracias, Andrea, y los demás. Gerson dice, Iván, no, no hay preguntas, creo que se refiere, ¿verdad, Gerson? Hola, Juan Carlos. Fíjese, maestra, que me he quedado un poco perdido en la función indirecto 1, en la función indirecto 2, la referencia a mí me está dando error, pero he buscado y no encuentro realmente por qué razón me tira error. En el ejercicio, acá, me regreso a función indirecto, ¿acá, Juan Carlos? Así es, correcto, correcto, correcto. Muy bien, me hubiera dicho desde el principio, pero lo importante es que me lo dijo, ¿verdad? Para que lo podamos repetir, miren, ¿a dónde le está generando error, Juan Carlos? Justamente en esa celda, al hacer la referencia en directo. Ya hizo la referencia en la función, ya incluyó la referencia a la celda donde tiene la lista. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exacto, ya lo hice, ya lo hice así, ¿correcto? Vale, este, sería con el nombre de la... Fíjese, fíjese que yo le pongo igual, y tomo la, 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 la celda del, le pongo indirecto, la función indirecto, y tomo la celda F5. Sí, ya, ya hizo la lista, ya hizo la lista también. Correcto, 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 correcto. ¿Qué, qué, qué es lo que le aparece aquí? ¿Qué error le aparece? Referencia. Eh, dice, ya le he dicho. Al mover o eliminar celda, se produjo una, una referencia de celda no válida, o bien una función está devolviendo un error de referencia. Vale, ahora, lo que le pregunto es esto, ya revisó los nombres en el, acá, en el cuadro de nombre y en el administrador. Eso sí no lo he hecho, es, por eso creo que me está dando error, ahorita voy a hacer eso. Vale, este, sí, Juan Carlos, tiene que, quizás la forma más fácil de hacerla es esta, miren, que se coloque en los cupos disponibles, ¿sí? Quizás hacerlo desde acá, en el cuadro de nombre. Acá, miren. Comencemos con Excel básico. Se coloca acá en el cupo disponible de 10, y se viene acá en el cuadro de nombre, y tiene que escribir el nombre, justo como está aquí unido, la E y la B van a ser las únicas mayúsculas, y una vez que lo termine de escribir, presione la tecla Enter para que quede ya asignada a esa celda, ese nombre de Excel básico. Comencemos con ese para ver si no le genera error. Ahorita, ahorita, ahorita. Sí, sí, no hay problema, yo lo espero. Lo demás. Ya hoy sí, hoy sí, hoy sí, ya me va dando. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ahí era que tenía el error que no le había asignado el nombre. Sí, Juan Carlos, en la función indirecto, esa es la manera en cómo trabaja ella asignándoles nombres a la celda, ¿verdad? Entonces, ahora colóquese aquí en el cupo disponible 12, en la celda C7, y se viene a colocarle acá el nombre de Excel intermedio, y así lo va haciendo de uno en uno hasta que usted los termine, y aquí entonces va a poder cambiar de programa, ¿verdad? de curso, y aquí le va, ya con la función, pues le va a generar los cupos disponibles. Y lo mismo tiene que hacer acá, Juan Carlos, solo que acá, pues tiene que hacerlo así. Selecciona aquí, por ejemplo, el artículo calcetines, y acá le viene a establecer el código. Miren, ARTX1, selecciona camisa, ARTX2, selecciona pantalón, ARTX3, y ahí él ya le va, pues la función, como les he venido diciendo desde ayer, la función no es que hace mucho, ¿verdad? La función solo hace referencia, pero el trabajo lo tenemos que hacer antes de establecer la función, asignándole ya los nombres a esas celdas, porque ese es como trabaja la función. ¿Por qué no me genera acá el resultado del código número 6? Pues simplemente porque no lo he guardado, ¿verdad? Entonces me coloco en billetera, miren, y me vengo a ARTX6, presionamos la tecla Enter para que eso quede ya ejecutado, y ahora lo vamos a ver que sí, el artículo ARTX6, el código, perdón, es el artículo de la billetera, ¿verdad? Entonces hágalos en ambos ejercicios, Juan Carlos, para que vaya practicando eso, y así ya los sistemas de búsqueda que vamos a utilizar la próxima semana, pues usted ya tenga bastante práctica en esto. Pero está bien que ahorita, pues, vayamos preguntando, ¿verdad? Vayan surgiendo todas esas dudas, y invitar, pues, también, ¿verdad?, a los demás participantes si están trabajando aquí en la hora de la clase, que si se queda o algo no le genera el resultado que deben de ser, pues que también nos lo compartan, ¿verdad?, que el hecho de que estos sean cursos en línea, pues no significa que vamos a dar la clase y no interesa si el participante lo hizo o no lo hizo. Pero sí es cierto que no tenemos la evidencia para estarlo viendo que están, pues, ahí trabajando, ¿verdad?, pero también se les pide que participen y que los que están trabajando en su casita o en la oficina o donde estén, pues, en sus equipos, ¿verdad?, yo por eso les digo descarguen las plantillas y que tienen algún error, pues, que o en algo se quedaron, pues, que lo hagan saber y con gusto los esperamos, ¿verdad? De hecho, pues, el tiempo alcanza hasta para trabajar un poquito más, ¿verdad?, si ustedes se fijaron. Y también, no sé, ¿verdad?, cuando ustedes consideren que voy muy rápido, pues, a pesar de que el curso es Excel avanzado, pues, también no significa que por eso voy a correr, ¿verdad? Puedo esperar a los participantes, puedo detenerme un momento porque el tiempo siempre nos va a alcanzar. Y, de hecho, pues, todo esto lo hice porque ya había terminado con la función indirecto con el ejercicio 1 y con el ejercicio 2. Y como me gusta aprovechar el tiempo un poquito más y darles un poco más del tema, pues, por eso me puse a trabajar con la función índice porque pensé que ya todos lo habían terminado, ¿verdad? Pero ahora, antes de pasar a otro ejercicio, pues, le voy a ir preguntando cómo vamos y si ya todos lo terminaron. Y, por lo menos, los que están trabajando ahí desde su casa, pues, entonces me contestan si sí, ¿verdad?, si todo está bien, si puedo continuar. Y así como ahorita que Juan Carlos se había quedado, pues, también es importante, ¿verdad?, que digamos esto no me salió porque si no las funciones de mañana y las funciones del jueves, que ya comenzamos con un poco más pesaditos los ejercicios, pues, entonces no se terminan, ¿verdad? Y les comento esto porque yo también ya he recibido cursos en línea y si uno se queda en el paso 2, cuando ya lleguemos al paso 8, estamos perdidos, ¿verdad? Entonces es importante la participación y el comprender que también, pues, para los demás, a los que, pues, tienen mucha experiencia y todo, ¿verdad?, porque también hay participantes que les gusta ir así como súper rápido, pues, que también nos comprendan, ¿verdad?, que hay que esperar a los participantes, pues, que a veces una función no les genera el resultado, ¿verdad?, y el trabajar en Excel es así, ¿verdad?, un paso no hacemos, un número, una letra, ponemos de imagen, no nos va a generar el resultado y tenemos que detenernos para averiguar qué es lo que nos está generando ese error, ¿verdad? Este, pues, hemos avanzado un poquito más este día agregando la función índice con los laboratorios. Este laboratorio creería que es del día de ayer, miren, porque este es ya el del día de ahora de la función indirecto con la herramienta de validación de datos. Este va a ser ya el del día de mañana, la función, el día de mañana vamos a trabajar las funciones independientes porque ya el día jueves vamos a trabajar la función, el día jueves vamos a crear esto, la función indirecto con concatenar, miren, que hay en la plantilla vamos a encontrar, seguimos guardando los nombres de celda, asignando nombres a la celda para poder resolver este pequeño sistema de consulta. Veamos, validación de función indirecto y concatenar, el usuario debe escribir la marca del celular y de acuerdo a la marca Excel debe extraer los modelos correspondientes en base a dos variantes que son marca modelo, miren, ya venimos con la función indirecto, venimos a concatenar el día jueves, venimos a generar todos estos resultados, entonces íbamos a utilizar la función sustituir, entonces miércoles vamos a ver funciones independientes, ahí en el temario creería que hay dos o tres, pero yo voy a traer unas cinco más para que las, porque también quiero, bueno, aquí está sustituir, concatenar, y tenemos la función indirecto, voy a tratar de incluir otros ejercicios tres más para que lo podamos trabajar, porque este ejercicio lo vamos a ver también en comparación ya un poquito más adelante, miren. Dígame, Andrea. Los laboratorios tienen fecha límite para hacerlo, veo que solo son cuatro. Ajá. Sí, tienen que terminarlo ya el día jueves que terminemos la clase, oye. Ya para el día jueves, bueno, el jueves en la noche se pueden quedar realizándolo, ¿verdad? Cada sección, cada semana tiene sus dos, tres, cuatro laboratorios, entonces hay que irlos terminando en ese, específicamente en ese tiempo, no dejar para la siguiente semana. Gracias. Bueno, Andrea, bueno, hemos terminado la clase de este día, nos conectamos de nuevo el día de mañana, ¿verdad? Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, bendiciones para todos, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Bueno, hasta mañana, Andrea, gracias. Sí, igualmente, feliz noche. Gracias, hasta mañana. Gracias.